hola muy buenas tardes tengan todos ustedes hoy les voy a hacer un vídeo de les estoy preparando una comida de frail y no quiero pasar este por desapercibido hoy es su cumpleaños y le estoy preparando un pozole para darle de cenar no es fiesta solo es para celebrar con él su cumpleaños pues miren vean aquí ya le estoy preparando su pozole vean como aquí ya estoy preparando el post el pozole vean para darle de cenar hoy es un día especial ya que van a estar aquí mis hijas y mis hijos y vamos a estar aquí con él no como les decía ninguna fiesta solo para darle de cenar y que no pase por desapercibido acompáñenos en un rato más para partirle el pastel a Efraín y cantarles las mañanitas y estar un momento alegre con el cenar y platicar y darle gracias a dios acompáñenos en un rato más a partir su pastel y estar en unión familiar ya que desde luego pues lo que más deseamos es que dios le dé le dé mucha salud y y mucha felicidad y que diosito siempre nos acompañe donde quiera que vayamos y esté con nosotros es lo único que deseamos que esté nos dé dios salud acompáñenos ahorita un momento más como ven aquí seguimos ya ahorita ya Efraín ya está cenando ahora sí que te pareció el pozole Efraín está rico está rico te gustó claro que sí muy sabroso bueno pues provecho sigue disfrutando algo de cuenta que estoy en mi tierra con los mismos ingredientes está bien rico gracias fue hecho con mucho amor para ti gracias 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 se agradece nosotros acompañamos al pozole con rabanito cebolla chile aquí está el chile de aceite limón su repollo y su respectiva coca cola así es que si gustan vénganse serán bienvenidos los que alcancen a llegar si solamente que queríamos aquí que no estar contigo un rato cenar y y pues sigue sigue cenando Efraín que gracias yo lo único aquí que quiero desearte muchas felicidades y este que estés bien no y gracias a dios que me dio licencia de llegar a la mayoría de edad a los 21 años ya puedo ir a comprar algo ya a mis 21 años ya puedo comprar algo que no puedo comprar cuando tengo 18 o 16 o 15 así que ahora que llegué ya a mi mayoría de edad ya si verdad puedo ir a comprar si sobre todo lo que yo quiera si sobre todo que tengas mucha mucha salud para poder gozar de gracias se agradece de todo lo que hay gracias gracias y pues esperamos que estés bien y que que diosito te dé mucha mucha salud gracias eso es lo que más queremos se agradece gracias humildemente pasarla pasarla bien pero que estemos unidos y con mucha salud muchas gracias se agradece gracias que bueno Efraín que bueno que te gustó el cozole si esta muy sabroso la verdad si pues aquí estamos y hago de cuenta que estoy en mi tierra si verdad si y saludos para todos todas las familias un saludo Efraín pues un saludo más que nada muy muy afectuoso para mi mamá mis hermanos toda mi familia ya dijiste mi hermano que está por allá lejos de Michigan a su esposa a sus hijos que se la pasen bien hoy y siempre mi hermano que está en Tijuana también que se la pase hoy y siempre bien a su familia de mi hermano que tengo en Tijuana también sus hijos su esposa que estén muy bien que se la pasen bien y a todas a todas las familias que se la pasen bien hoy y siempre porque estos días son miren a mí me me tocó la fortuna que en las fiestas navideñas es mi cumpleaños así es que voy a celebrar doblemente con mi cumpleaños y las fiestas navideñas van a estar bien con el favor de Dios van a estar bien toda tu familia y a mi hermana también un saludo que está aquí en Pomona, California a su familia a su hijo que se la pasen muy bien pues a todos todos los que son mi familia a tu familia también muchos saludos así es a toda tu familia a tus hermanos tus sobrinos tus tíos todos que se la pasen bien hoy y siempre ya que yo miren ay pobremente como que a ver si puedo claro un pequeño platito de pozole si vas a estar bien toda tu familia también más que nada este es lo que se se quiere verdad que todos estén bien y que gocen de buena salud y estén en compañía de de todos sus familiares ya que a veces las circunstancias por la distancia pues nos obliga a estar el trabajo y la distancia no nos permite estar cerca pero ellos saben que aquí cerquitas que los llevamos dentro de nuestro corazón los que están lejos y los que están cerquitas claro que sí verdad igualmente a mis hijos que no están ahorita aquí o los que están o los que van a llegar también que estén muy bien a sus esposos de mis hijas a mi muchachito a mi muchachito que viene en camino ya no tarda en llegar viene de San Luis Obispo también que Dios me lo cuide en el camino mi otra muchachita que está trabajando también sí con todo el dolor de su corazón Dayen se fue a trabajar no quería ir pero acaba de empezar y se tuvo que ir pues como te digo a veces las circunstancias este no permiten por el trabajo por la distancia no permiten que esté uno reunido verdad como uno quiere pero con el hecho de saber que están bien y que que gozan de una buena salud pues que más le pidemos a Dios sí así es verdad pues sí pues ahorita continuamos por lo pronto sigue disfrutando de tu pozole gracias gracias ahorita continuamos muy agradecido gracias muy buenas tardes mi nombre es Francisco Montes de Oca me dio un gusto conocerte el día de hoy y fue un placer estar cotoreando con usted happy birthday happy birthday vamos a cantar las mañanitas San Rey 1, 2, 3 happy birthday to you cha 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 happy birthday to you cha 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 happy birthday dear a friend happy birthday to you cha 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 que lo parta que lo parta que lo parta que le muerda que le muerda que le muerda cha 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 hey gracias felicidades compadre plen radio letra muchos años más ok Giselle que le deseas tú a tu papá muchos años más de vida y de salud y muchos más años tu Monse que le deseas a tu tío muchos años más hola gracias usted compadre sus deseos yo le deseo a mi compadre muchos años más mucha felicidad y que Dios siempre 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 le dé más y más y más y le doy gracias por todo gracias por la gran persona que es te agradece y gracias la buena persona que siempre ha sido con nosotros bendiciones gracias y tú Jenny que le deseas a tu papá muchos años más de salud que se mantenga sano para que tenga más años de vida de calidad gracias Tony muchos más años mucho más saludos y mucho más content para ti gracias Tony y tú Mico Mador muchos años más y que se encuentren los números ganadores de la lotería gracias tú Ángel muchos años ok gracias bueno pues yo te quiero decir que Diosito te dé mucha mucha salud y que te dé muchos muchos años más de vida y para que Dios te dé licencia de estar aquí con nosotros gracias y gracias gracias a Dios por tenerte aquí con nosotros gracias otro dejar estar con nosotros aquí Dios quiera que te deje por muchos años más aquí gracias primeramente Dios así va a ser y pues algo sencillito nomás queríamos que no pasara desapercibido que partieras tu pastel y pues en compañía aquí de tus hijos gracias y pues muchas muchas felicidades gracias por sus buenos deseos a todos gracias gracias no nomás a sus hijos de todos los que lo queremos por eso por eso gracias por todos sus deseos gracias y bendiciones para todos enhorabuena con Susy y Efraín denle like y con toda la familia denle like suscríbanse toquen la campanita y pórtense bien suscríbanse suscríbanse